Gracias. El británico de los troneros y de todas las autoridades. La orden del país se enojó mucho. El gobierno de la comunidad funciona. La derecha es de cumplimiento y tenemos que verlo. Absolutamente la última. y lo mismo con autoridad para que sea mayor de ellos en primer lugar, llegamos a los licenciados a la mesa que tuve que yo que yo no yo soy doctor porque yo no tengo a gente, yo no me voy a dar la verdad y ahora me ayudan a todo y para' ir a la casa y yo no voy a dar la casa y ahora voy a ir a la casa yo como me voy a dar la casa 5 años y bueno Bueno, ahí está el gruñero, gruñero. Gracias. Yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Gracias. 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 Ahí está el gruñero, con ganas. Gracias. Bailando, bailando. Ahí está, como las santiaguiras, ¿ves? A bailar. Vamos a sacar la cuadra ya. Vamos a salir. ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!